Hoy vamos a conocer un lugar que me ha llamado muchísimo la atención durante estos días porque bueno, en mi ida a Chile voy a estar en ese lugar y vamos a conocer la comuna, tengo entendido que se le dice comuna, de Parral que fue fundada en el año 1795 como Villa Reina Luisa del Parral que pertenece a la provincia de Linares en la región del Maule y se ubica a 50 kilómetros al sur de Linares y a 97 al sur de Talca me ha llamado muchísimo la atención todas las cosas que tiene Parral en particular, bueno, lo más destacado es la ciudad natal de Pablo Neruda uno de los que ganó el premio Nobel de Literatura en 1971 que obviamente ha dejado un legado muy 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 reconocido en todo el mundo prácticamente tiene una rica historia y una rica cultura y lo interesante de esto es que la ciudad conserva la tradición con su arquitectura y bueno, y sus costumbres, eso también me llamó muchísimo la atención y otro dato es que mientras veía este vídeo que vamos a reaccionar mucha gente de Santiago se va a vivir a este lugar básicamente por la tranquilidad que se vive ahí eso también me llamó mucho la atención y otra cosa que también destaca Parral es por la producción agrícola especialmente en las frutas como las uvas, manzanas, peras y obviamente vinos y algo a destacar, la agricultura es una parte vital de la economía de la localidad le estoy diciendo esto por arriba nomás para ir en contexto de lo que vamos a ver ahora y también tiene un atractivo turístico como por ejemplo se encuentra el parque de Pablo Neruda la iglesia de San José esto está muy interesante en la iglesia de San José y la plaza de armas bueno, y tiene otros lugares más que la verdad son muy lindos bueno, y después tiene festividades y tradiciones así que nada gente, vamos a arrancar con este vídeo no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón hacía tiempo que no hacía una introducción bastante larga tengo guionado lo que iba a decir porque ustedes saben que si lo empiezo a decir de memoria bueno, me enredo con las palabras y después termina saliendo todo mal entonces prefiero tener guionado lo que voy a decir y tartamudear un po-po-po-po-poquito cuando leo no pasa nada gente creo que les dije que se suscriban o no ah, este vídeo lo saqué de Turismo Parral en la descripción lo van a encontrar al vídeo original pueden acceder y tiene aproximadamente 7 años este vídeo invitamos a conocer la región del Maule desde otra mirada ok viaje por sus mal bellos lugares un recorrido por nuestra historia y nuestra gastronomía nos detendremos en aquellos personajes que con su esfuerzo hacen del Maule uuuh, qué tierra de gigantes ven y viaja juntos a nosotros che, qué lindo paisaje amigo acá en Uruguay no tenemos ningún paisaje de ese tipo la región del Maule tierra rica en frutos, sabores y aromas una tierra que conserva su patrimonio y respeta su identidad el Maule de Mara Cordillera tiene una variada y rica biodiversidad y gastronomía que vale la pena conocer me gustaría recorrer todo el Maule tipo para conocer todo porque sé que tienen zonas de termas naturales que deben de ser una maravilla acá tenemos termas pero son un poco... si el agua sale caliente tipo de abajo pero tienen todo un proceso y no son naturales como tales así que estaría interesante meterme en esas aguas naturales y sacar a relucir mi panza tomamos nuestras maletas y nos fuimos a este viaje al corazón de chile una tierra de gigantes que apuesta por el turismo como polo de desarrollo un bello desafío que es impulsado cada día por personajes únicos e irrepetibles soy, soy todo lo que quiero, soy soy lo que dejaron ah, soy lo que dejaron somos el corazón de chile la región del Maule en su larga y ancha geografía esconde sus mar de ellos tesoros sabores y aromas de una zona generosa y única en el país para, 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 perdón que interrumpa es un mar de ellos tesoros sabor y... esto de acá es como... morcilla le decimos nosotros esto de acá abajo que están viendo acá esto es como una morcilla no? es como... sangre uuh, que rico que se ve amigo zona generosa y única en el país que se presenta al mundo con muchas oportunidades sin duda somos privilegiados en poder recorrer junto a ustedes sus más interesantes rincones y conocer aquellos maulinos que aman esta tierra y buscan un mejor futuro pero soy la fotógrafa wow, que buen lugar que tienen no amigos miráis... mirá las autopistas como son amigos no tienen pozo no tienen pozo me sorprende en el capítulo de hoy emprenderemos el viaje hasta la comuna de Parral ciudad de 40.000 habitantes que en la puerta sur de la región del Maule esta comuna se reconoce a sí misma como una zona agrícola y guasa por excelencia hoy, la tierra de Pablo Neruda pone sus fichas en su potencial turístico esta comuna se reconoce a sí misma como una zona agrícola y guasa hoy, la tierra de Pablo Neruda pone sus fichas en su potencial turístico sustentado en sus verdes valles, montañas y ríos así como su gastronomía sin embargo su historia tiene algo que decir Parral sorprende por su belleza desconocida por muchos la comida es como muy mezclada ahí se ve ¿no? había que probar los sabores porque se ve que son varios sabores entre muchos que nacieron vivió entre muchos hombres que vivieron no tiene historia sino tierra tierra central de Chile donde las viñas escresparon sus cabelleras verdes la uva se alimenta de la luz y el vino nace de los pies del pueblo Parral se llama el sitio del que nació en invierno este poema se denomina Nacimiento una obra dedicada por Pablo Neruda a su tierra natal Parral nexo que buscaremos encontrar en este viaje por su tierra natal che, vieron que Parral es llanito tipo no hay edificios o al menos no había me gusta cuando es así porque como que visualmente tiene más vistas a... bueno creo que justamente ahí no hay montañas o si hay pero un poco más lejos pero como que muchos edificios como que te consumen las vistas me gusta que sea así nexo que buscaremos encontrar en este viaje por su tierra natal uuh que linda placita yo cuando les digo perdón que corte tanto ¿no? cuando yo me sorprendo de algo tipo que digo uuh que lindo esto o como dije hace un poquito de los pozos porque literalmente acá las calles están hechas un desastre a excepción de las rutas nacionales pero hay partes que están hecha mierda las plazas como acá tienen una preciosa plaza acá no encontrás una plaza así amigo tipo mirá el orden que tienen es una belleza tiene palmeritas y todo acá en mi ciudad no encontrás esto encontrás otra cosa me sorprende muchísimo por eso yo cuando ustedes ven que yo me asombro porque realmente me asombro y no es porque estoy fingiendo sino porque realmente me asombra ver las cosas que hacen en otros lugares y acá no lo podemos aplicar la verdad que me gusta Parral igual tengo que destacar de que Chile es inmenso y que cada lugar tiene sus cosas mágicas así que si por cosas del destino me decido ir a vivir a Chile no sé dónde voy a vivir estoy conociendo más de Parral obviamente porque mi amigo Eduardo es de ahí y bueno y él me está nutriendo de información tanto de Parral como de distintos lugares de Chile entonces como que voy conociendo un poquito más y bueno y él creo que me va a hacer va a ser el guía en esos días que yo estoy en Chile entonces me voy nutriendo de información Pablo Neruda seudónimo de Nestalí Reyes Basualto nació en Parral el 12 de julio de 1904 lamentablemente su madre murió al mes de nacido y fue bautizado en la iglesia San José de esta ciudad como tiene con todas las ciudades y localidades de la región del Maule uno de los edificios más emblemáticos son siempre sus iglesias en este contexto aquí en Parral vamos a conocer la iglesia San José que tiene mucha historia y por cierto aquí también bautizaron a Pablo Neruda pero o sea la... es conocida por el hecho de que bautizaron a Neruda o habrá pasado algo eso me interesa saber porque por ahí pasó alguna otra cosa ahí se ve linda se ve linda por donde igual yo nunca entré a una iglesia le digo la verdad nunca entré en la parroquia San José de Parral a 26 de septiembre de 1904 puse óleo y crisma a Ricardo Elecer de 2 meses 12 días de nacido hijo legítimo de José del Carmen Reyes y de Rosa Neftalí Basualto bueno en esta parroquia ustedes pueden encontrar la pila bautimal donde fue bautizado Neftalí Reyes Basualto más conocido como Pablo Neruda bien amigos aquí está la pila bautismal donde en 1904 fue bautizado Pablo Neruda aquí justamente en Neftalí Reyes cuando recién nació fue bautizada por su familia en esta iglesia en esta pila justamente en esta pila la que fue restaurada con esta estructura de ferro tras el termón de 2010 ya que se fracturó en la parte baja ya usó y es sin duda un hito histórico que vale la pena conocer cuando usted venga acá a la ciudad de Parral con esta un poquito aguda bendita que no le hace mal al aire ¿cierto? para escapar a los ojos yo me tengo que tirar toda el agua bendita que está ahí amigos dentro de nuestro recorrido por la iglesia San José nos podemos encontrar con esta sorpresa algo que está oculto de entrar de donde está la imagen de San José en el muro principal de la iglesia lo que era la iglesia original la figura de este mural hecho por Claudio Di Giorolamo este artista italiano que ya ha radicado en Chile hace mucho tiempo lo hizo el año 52 que es la figura de San José Carpintero el cual se encuentra completamente destruido por el terremoto del 2010 quiso ser restaurado por ahí tiene algunos palos entre medio que significó que uno de los curas que estaba a cargo de la iglesia no le gustaba la figura así que quiso ponerle una plataforma de madera sobre él lo que lo ocultó por mucho tiempo tras el terremoto esta figura queda totalmente al descubierto he intentado restaurarla pero debido al daño que sufrió es difícil que la puedan lograr wow amigos pero si quedó quedó bastante mal ahora me llamó la atención porque no le gustaba el cura la figura el trabajo literario del gran poeta fue reconocido en 1945 con el premio nacional literatura de Chile y en 1967 un 27 de noviembre fue declarado hijo lustre de Parral el gran momento de la carrera de Neruda fue cuando en 1971 recibió el premio Nobel de Literatura lo que lo consagró en lo más alto de la literatura mundial quien ha dedicado su tiempo a recopilar historia y nerudizar a Parral es Carlos Torres encargado de la biblioteca municipal bueno la verdad que estamos en un trabajo de recopilación de datos de Pablo Neruda de la relación que tuvo el poeta con su con su tierra neral que esta siempre existió nació acá el año 1904 y vino un par de veces a Parral tiene poemas dedicados a Parral de tal forma que existe una conexión ahora el trabajo es esto ponerlo en valor significa recopilar información tenemos acá en la biblioteca se está trabajando un importante trabajo en turismo para relacionar Parral y Neruda y hay bastantes partes que relacionan al poeta con su pueblo no siempre hablar de Parral es hablar de Neruda sin embargo que hay un esfuerzo importante de algunos actores de esta comuna por nerudizar a Parral y paralizar a Neruda algo muy interesante y que nosotros queremos mostrar pero Parral se ve un lugar muy muy conservador Onda conserva mucho la tradición que tiene y la historia una sopa de esa a esta altura del día amigos son las 12 del mediodía que hace un frío tipo hay menos 2 grados en este momento hace un frío esto es algo histórico amigo y una sopita de esa no viene nada mal nos encontramos con Angelita del Carmen propietaria del restaurante Cocinería del Alto conocida también como la picada de Carmencita aquí en el sector sur de Parral donde gentilmente nos llevaron a comer tenemos una mesa servida con todo lo más rico que puede ofrecer la cocinería y las manos digamos talentosas de las chiquillas de acá que trabajan con ustedes ¿cómo están? ¿cómo están? bien, lo más bien yo ya oiga, gracias por recibirnos en su burocal yo me parece para mí un orgullo de tenerlos ustedes acá oiga y presentarles bueno, presentarles más que nada mi plato que yo típicamente estoy cocinando con mis chiquillas tengo como que no se siente muy cómoda con la cámara ¿no? estoy cocinando en este momento funcionando con varias niñas que están en este momento tengo 5k pero también trabajamos con niñas partais o sea, pero todo empezó a crecer un poquito usted me contaba al comienzo que decía primero pan amasado empanaditas y a vender por ahí claro, con pancito amasado empanadas de horno tanto vendía acá en mi casa los fines de semana los días a la juventud en el sector empecé así iniciando mi negocio porque la verdad es que acá no había nada cuando nosotros llegamos no había ningún lugar donde poder comprar un pancito donde por lo menos los niños la juventud es decir, vamos a comer un completo aunque también les vendía a los chiquillos Carmencita y ahora su lugar se ha transformado en una picada bien concurrida viene mucha gente a almorzar imagino que a este lugar va muchísima gente poner, no sé me imagino los días que juega la selección de chile tipo cosas importantes no sé la fiesta patria imagino que ese lugar explota de gente para acá dice que es muy bueno venir acá adiós gracias sí he ido cada día ingresando más han ido ingresando más clientes uno de ellos lo mejor porque ellos mismos se van dando el dato que la mejor publicidad que uno puede tener de ellos es de boca a boca es como una picada de camionero picada de camionero exacto o sea, uno no se puede ir con hambre no, de hecho no se pueden ir con hambre yo les digo si no tengo comida en el momento se dan un tiempo yo les preparo un poquito a más que sea un arroz con huevo tiene difíciles tareas conmigo bueno, pero no va a faltar este para el desayuno este como al bajativo y por ahí va a contar con la cazuela amigo, si dan todo eso de comida o sea, bien pagado lo que te cobran porque mirá la cantidad de comida que te están dando acá por ejemplo compras un chivito lo que más se conoce de Uruguay un chivito que es un plato bueno, dependiendo quién te lo venda pero es una hamburguesa más o menos de este tamaño y un ancho así y creo que lleva papa ni recuerdo ya hace tanto que no como por el hecho de que es carísimo pero te sale 500 pesos o sea, estamos hablando de que 10 dólares 15 dólares más o menos es carísimo y que acá te vean toda esta comida que encima está riquísimo mira, amigos hasta el pan el pan en Chile es riquísimo la sopita acá tienen una chuleta la hicimos nosotros bueno, ahí ustedes lo están viendo unas chuletitas no, no amigos no sé cuánto saldrá una comida tipo así pero no debe salir muy caro imagino y si te sirven todo esto rebasando el plato vale muchísimo la pena pagar y para uno la mejor satisfacción que uno tiene es cuando el cliente comenta entre ellos cómo es y por qué pasan acá muchos de ellos me dicen que lo mejor que ellos llegan acá es con la comida porque son todas comidas preparadas en el día aquí los sabores los respuestas algunos en el tiempo cuando cocina la abuelita la mamá de uno la comida casera amigos, no hay como es todo lo que es la cocina tradicional ahora uno come comida chatarra y todo el tipo de aquí es como hacer un paralel un poquito y probar los sabores típicos bueno, ahora estamos enfilando de la carretera hacia el interior de la precordillera de Parral vamos específicamente a las termas de Catillo llegan unos 20 minutos más o menos desde la ciudad de Parral 25 minutos vamos a ir a conocer un poco este lugar que no conocemos y queremos saber qué servicios ofrecen y qué se puede hacer en este lugar especial de la comuna de Parral bueno, me parece interesante por lo menos estamos conociendo datos que le puede aportar a uno de ustedes que está pensando a ver a dónde puede ir a pasar unos días de vacaciones o algo y esto bueno, ya muchos conocen otros no conocen pero este es un dato de que le puede servir los precios pudieron subir un poquito o haber bajado pero el lugar sigue ahí en fin amigos viajando desde Parral ya a las Telmas de Catillo nos encontramos con una sorpresa en el camino la típica tortilla de rescoldo acá donde la señora Ilia vamos a pasar a conocer un poquito ahí como las telbaras adelante ricas tortillas ricas tortillas amigos abriendo un poquito la señora Ilia se puso la masca ahí ah las hacen al barro mirá es como una plancha de barro imagino que es lo rico que debe de ser amigos yo las pizzas las prefiero que la hagan en horno a leña y que sea barro porque salen deliciosas por estas si vale la pena comprar estas tortillas cuantos tienen con cuartos que podían hacer dos años más o menos una temporada una temporada del año pasado en el invierno después en el verano y ahora ya el año pasado empezamos a hacer y no hemos parado la gente porque dicen que son muy ricas son las ricas son las más ricas de Parral no sabía que la tapaban no se si debe ser barro abajo o si tiene barro y la tapan con la ceniza amigo si y la receta de la masa aceite harina harina agua y sal agua y sal si y mucho cariño bien sobada eso soy bueno es como las tortas fritas que hacemos nosotros más o menos va sobrado si quieres probar un pancito amasado que rico pancito amigo está calentito y el pan ahí también ¿Quieres servir un empanadito? Muchas gracias Me gustan de la mochada ¿Quieres ponerla? Imagino que le pagaron la empanadita Se verían rica, amigos Se verían como blandas Cuenta la tradición que en 1730 Un religioso franciscano descubrió Una vertiente a los pies del Cerro Catillo Circundado por abundante vegetación Y ríos cordilleranos También contaba la historia que don Ambrosio Higgins Padre del prócer de la patria Solía cabalgar en busca de aguas milagrosas Bueno amigos Ya nos encontramos acá en las termas de Catillo Distante 25 minutos más o menos De la ciudad de Parral Acá podemos encontrar aguas termales Hotelería, gastronomía Por cierto, vamos a conocer un poquito más Este lindo lugar de la precordillera De la región del Mau En 1855 las termas de Catillo Comenzó con solo 18 habitaciones Actualmente Este complejo turístico termal Ofrece alojamiento En sus 67 habitaciones Remodeladas Qué prolijo todo, amigos Me sorprende muchísimo Estos edificios además cuentan Con modernas instalaciones Como lo narra Edmundo Sea Gerente de las Termas de Catillo Quien tiene una vasta experiencia Administrando este tipo de centros turísticos Este complejo fue remodelado Digamos el año 2011 Ya La construcción de esta oficina Y todo el sistema del spa Ustedes van a comprarlo después Fue totalmente construido ahora en el 2011 Y entregado en el 2012 O sea tenemos cuatro años de inaugurado El spa Tiene sauna Baños de vapor Salas de masaje Tinas de jacuzzi Y nuestra agua es totalmente termal Tanto así que nosotros no calentamos el agua Y tenemos Por obra de la naturaleza Digamos Nos emete a 38, 39 grados Así que mantenemos nuestra piscina La historia de la naturaleza reúne en Catillo La fama de sus aguas Con tres siglos de historia Es considerada por algunos Como la fuente termal de la vida Una experiencia natural Que muchos quieren vivir Nos venimos a hacer unos trámites a Parral Y en la salida está el letrero Entonces quisimos venir a conocer Para ver si el fin de semana O algún fin de semana Uno puede arrancarse con la familia Porque Pero me encantó el lugar Estás como testeando un poco ¿Qué era percioso? No, precioso Precioso el entorno Bonito el moral Se ve que es un lugar Tipo para descansar la mente El cuerpo Todo junto Disfrutar de un agua Tipo bien tibia Que te cure el cuerpo Vamos a decirlo Como que es un lugar Tipo espiritual Para conectarse con uno mismo La verdad que Yo pagaría por este lugar Pagaría, literal En un recorrido Que nos llevó por la historia De uno de los poetas Más grandes de todos los tiempos Exacto Un sueno generoso Que busca en el turismo Una forma de construir Un mejor futuro Parral nos seduce Por lo mismo Seguiremos recorriendo Sus rincones Conestuciando Escalvaremos en su historia Y degustaremos Sus sabores Y variada naturaleza La tierra de Neruda Nos invita a conocer Son más bellos secretos Son más bellos secretos Distinto Que nada gente Bueno nos vemos Nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!